Amigo, ¿por qué tan triste? Ay, mucho trabajo y poco sueldo, paisito. Patroncito, ¿quieres que nos aumentes el sueldo? ¿Qué aumento de sueldo? Nada de aumento. ¡A seguir trabajando! ¡Sí, te alajamos, pero queremos aumento! Pero se les paga, ¿no? ¡Vamos, vamos, vamos a trabajar, hombre! ¡Qué caray, hombre! Leóncitos de Palamonca Casa Grande y San Jacinto Guadalupe y Santa Clara Tambor y Albinzo, Silaredo A ustedes brindo mil versos Saturando de sentimiento Diciéndoles lo que yo siento Al ver que todos los olvidan A ustedes brindo mil versos Saturando de sentimiento Diciéndoles lo que yo siento Al ver que todos los olvidan Si hubiera un buen representante No habrían ratas ni ratones Y si hubieran buenos patrones No vivirían en ranchería Pero con batón, dueñe y beza Hay pobreza, hambre y miseria Y de ustedes solo se acuerdan En los tiempos de elecciones Pero con matón, dueñe y beza Hay pobreza